Resumen de Los Mares del Sur Los Mares del Sur, es una novela que comienza con un asesinato en Varna, tenía que ver con un hombre que hace bastante completamente nadie había visto y se pensaba que se había ido a perseguir sus sueños, su nombre era Carlos Stuart Pedrella, quien desapareció y se pensaba que se encontraba de viaje en Los Mares del Sur, este hombre tenía su mujer y sus hijos. El blog de Notas Dorado es una obra de ficción que no puedes dejar pasar. Su mujer contrata a un detective llamado Pepe Carvalho, a fin de que este investigue a profundo qué fue lo que había pasado con Stuart en todo ese año y sobre su asesinato, y el detective empezó su investigación, comenzando eminentemente en su área de trabajo, en donde se hallaba una asesora y un libro con una oración que capta su atención, la que confirmaba ya completamente nadie me llevase al sur. Fue al estudio de un pintor para interrogarle sobre Stuart y este le habla que le había mandado a colorear un cuadro de Gauguin, le pregunto sobre la nota que hay hoy el pintor le dice que esa era su pero grande obsesión. Carvalho se dirige a una de las viviendas que tenía Stuart, en donde conoció a su hija Jessica y la interrogo, mas esta se encontraba tan intoxicada que no regulaba sus contestaciones. Te invitamos a leer viaje por fin de la noche Jessica días después le solicitó perdón y se quedó con el detective, Jessica fue a casa de una amiga y al retornarse halló al detective y le solicita que se quedase con ella, mas el senegoy Jessica amenazó con suicidarse y huyó. El detective fue a conocer a Nisa Pascual que era una amiguísima del fallecido Stuart, quien le dice que este se encontraba ofuscado por los males del sur y que la había convidado con él. Carvalho prosiguió aprendiendo casa por casa a conocer quien conocía a la víctima. Entonces llamó a Biscuter y regresó a la vivienda de Stuart, cuando salió a la oficina Biscuter le afirmó que la viuda y la hija de Stuart lo habían convidado a una celebración y estos fueron, allá interrogo a la viuda, la que lo comentó que llamas le contó que este tenía una beca de América para estudiar antropología popular, mas fue bastante ya antes de su obsesión por los males del sur. Jessica y Carvalho charlaron sobre su relación, la que él le afirmó que cuando terminara con la situación no se volverían a conocer pero y Jessica le habla que Llanas, Montilita, debieron ver con el homicidio de su padre Stuart. El detective pensaba en muchas sospechosas, se halló con Ana, con la que hablaron sobre Antonio Porqueres, mas el detective decidió mejor buscar información sobre Ana. Pepe Carvalho se dirigió a la comisaría y después salió a comer con Llanas y Montilita, y charlaron sobre el ya que investigar el distrito San Majín y sobre la viuda y algunas cosas sobre la situación, Pepe llegó a su casa y vio una nota de Biscuter y Charo lo procuraba distraer, mas la nota confirmaba que a las 9 iba. El hijo del señor Briongos a San Majín, mas Ana le solicita que no asista al sitio. La conciencia de Zeno es una novela de psicoanálisis que no puedes dejar pasar. Pero el detective inmediatamente tomó un carro para San Majín, Ana le solicitaba que no se encontrase con su hermano, mas cuando llegó, Pedro Larios lo llevó a una calle en donde salieron dos de sus amigos y Pepe les afirmó que fueron responsables del asesinato de Stuart, los dos pelearon y Pepe sacó su arma y ahuyentó a sus dos amigos y Carvalho se llevó a Pedro a casa de su hermana. Cuando llegó a casa de Ana Briongos, se encontraba al costado de su padre y Pedro empezó a contar lo que sucedió, mas allá de que su hermana y su padre ya se conocían la historia, mas estaban en cooperación, se le ocurrió de igual modo Lita y fue a su casa, en donde le contó lo que realmente pasó. Finalizando con la investigación Pepe Carvalho hace el reporte final para entregárselo a la viuda de Stuart y le contó lo que pasó, esta le agradece y le da un viaje a los mares del sur, mas el detective Carvalho lo rechazó y cuando llegó a su casa halló a Bleda decapitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!